Ay, Marce querido, te digo que vengo con un susto en este Dale Pelota Giannina porque miren los contrincantes que me ponen, o sea, es difícil esto. Ya le estábamos explicando a Howard de qué se trata el juego, pero hacemos un refresh, como siempre, Howard tiene que embocar estas pelotitas acá, en cualquiera de los vasos, para evitar responder la pregunta incómoda que yo le voy a realizar. Lo que sí Howard es regla y es ley del juego es decir la verdad, ser sincero, ser honesto, aunque pueda caer mal, quizás la respuesta no importa, hay que ser sincero porque si mentís nos damos cuenta. Bueno, está bien, está bien. Y lo que vamos a hacer es pedirle a Howard, por supuesto, que vaya un poquitín más atrás. Ahí, ahí, ahí está bien. No, pará, pará, que no es un triple, no es un triple. Y bueno, pero si lo pongo acá las va a embocar todas y entonces no tenemos juego, vamos a contar con su destreza, aunque no es lo mismo porque la pelota es más chica, eso no tiene nada que ver a un aro, pero Howard, tenés dos oportunidades por pregunta. Ok. Yo te hago la pregunta y ahí tenés dos oportunidades de embocarla. La primera, de todos los equipos en los que jugaste en Uruguay, en cual no volverías a jugar nunca más y por qué, mirá, o sea, ya sabés cuál es la respuesta. De todos los equipos en los que jugó anda tirando, Howard en Uruguay, en cual no volverías a jugar jamás y por qué. Vamos, primer intento. Embocá, embocá, Howard y no la contestás. Si no querés contestar, embocá. Ok. ¡Ay, eso es! ¡Ay, pelu del aro! Tocó, tocó, tocó. Otro más. Tocó, tocó, tocó. Otro más. Siguiente oportunidad para evitar responder de todos los equipos de los que jugaste en Uruguay, en cual no jugarías nunca más y por qué. I love this game. I love this game. Última chance. Eso. Esa. ¡Oh! ¡Ay, no! Lamento decirte, Howard, que dale pelota a Jaina no es fácil, incluso para un talento como tú. ¿En cuál y por qué? Ah, bueno. Me tengo que decir... Sí, hay que ser sincero. ¿Ah? Hay que ser sincero. Bueno, en uno que pasé mal. Bueno, en ninguno pasé mal, mal, pero yo tengo que decir que... Dale, dilo, dilo. Unión Atlética. En Unión Atlética. Es el equipo en donde no volverías a jugar Howard y te damos la chance de decir por qué. Porque qué pasó es... algo pasó con unos jugadores y no sé si estaba en el directivo también. No sé bien lo que pasó, pero viste la cosa de apuestos. Sí, 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 sí. Algo pasó con eso, pero para mí capaz que no tenía nada que ver con Unión, pero yo sé para después y pasé mal pensando en esas cosas que perdimos por ti o perdieron por ti o por apuestos. Claro, claro. Claro, muy bien. Se entiende perfecta su respuesta y el motivo. Bien, siguiente pregunta para Howard. Gracias por la sinceridad, Howard. Eso es para... Ey, porque la agencia de Unión está loca. Está loca, la agencia de Unión. Y dice, me van a matar. No, no, bueno, tiene que entender que te sentiste incómodo con todo el entorno sucedido por esto de las apuestas. La hinchada no tiene nada que ver. No, la hinchada no tiene nada que ver. Fueron algunos jugadores. Exactamente. Y si querés doy los nombres, ¿te imaginas? ¿Invitarías a comer un asado a tu casa, a tu hogar, a Eddie Cavani? No me respondas todavía. Anda pensando, pelota. ¿Invitarías a comer un asado a tu hogar, a tu casa, a Eddie Cavani? Tira, primer intento para zafar de esta pregunta de Howard aquí en Vamos Arriba en el Dalton. ¡No! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Ay, no te puedo creer! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, papá, 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 papá! ¡Ay, Dios mío! ¡Urugua, urugua, urugua, urugua! ¡Ay, que vale! ¡Ay, Urugua, urugua! ¿Cuál después nos podríamos enterar de otra manera? Bueno, a ver. Esto es una frase que yo la voy a comenzar y vos la tenés que completar. ¿Ok? Donald Trump es... ¿Ok? Todavía no. ¿Bien? Donald Trump es... ¿Qué es Donald Trump para Howard? Donald Trump es... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Yo no sé cómo hace este hombre. Bueno, sí, sí. Eso, todo lo que dicen ellos. Donald Trump es... Ah, no sé. Vamos a ver qué dice Howard. Oh, si la embocan, pero si la sigue embocando me quedo sin juego. ¡Oh, no! Muy bien. ¡Oh, no! Va a tener que respondernos. Es un pasaje. ¡Es un pasaje! ¡Oh, pero qué contundente! Me encanta. Me encanta lo contundente que respondió. Muy bien. Siguiente pregunta, entonces. Sin respeto. Gracias por la sinceridad, porque viene respondiendo todo, ¿eh? ¿Qué es... Y acá vas a tener que animarte, ojalá no emboques. ¿Qué es lo que menos te gusta de Uruguay? Eso que llegaste, viste y dijiste, no, no, no me gusta, no me gusta y no me va a gustar nunca. Te enamoraste del país, del mate y todo. Pero ¿qué es lo que no? Lo que le sacarías a Uruguay. Vamos, primer intento. No vale nombrarme. ¿Qué es lo que menos le gusta a Howard de Uruguay? No me nombres. Y los uruguayos no se van a ofender, porque él va a decir la verdad. Vamos, primer intento. ¡Uh! ¿Qué tal? Para la cámara, le pegó a la cámara. Para vos, para vos. Derecho para la cara de Alvarito. Muy bien. Ahí está. ¿Qué es lo que menos le gusta a Howard de Uruguay? Un hombre que sabemos que se ha enamorado de nuestro país, de nuestra cultura, pero siempre hay algo que no. Bueno, ese no nos va a responder ahora, si no emboca la pelota Gigi. Basta de gritarle así al hombre. ¡Ah! ¡No! ¡Mirá! ¡Tiro todo! ¡Entró y salió! ¡Entró y salió! Por favor. ¡Entró, entró! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No son como la misma. ¡Mirá! 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 ¡Tiro todo! ¡Rompió el aro! ¡Rompió el aro! ¡Lo hundió! ¡Lo hundió! ¡Lo hundió! ¡No vale! ¡Ay, ay, ay! ¡No vale! Acá, lo único... Este juego está haciendo agua, ¿eh? No, este juego lo único que vale es que quede adentro. Así como esta, ¿verdad? Entonces, Howard, ¿qué es lo que menos te gusta de Uruguay? Lo que más me gusta es que la gente piensa que no hay racismo acá en Uruguay. Eso me molesta, porque sí, ya sé que no es tanto, pero existe. No significa que no hay. Hay mucha gente que dicen que no hay, pero eso es... Y eso es lo que menos te gusta de Uruguay. Sí, sí. Perfecto. Y entiendo mucho por qué también es que no te gusta eso. Está muy bien tu respuesta. Muy bien. Y bueno, justamente, la que viene, que sin darte cuenta vos la trajiste, es... ¿Te has sentido discriminado alguna vez en Uruguay? Nos va a contar Howard, entonces... ¿Van a poner esa copa de huella? Sí, claro. La verdad. La ponía razón. Tiro la chance enero. No, no, no. Ya la tiraste. Si la tiraste, Howard... I'm sorry, lo siento. I'm sorry. Tiro la chance enero. No vamos a poder... I'm sorry. No, tenés una menos por haberla tirado. Pará, pará. Esto como el básquetbol. ¿Alguna vez, Howard? Esto como el básquetbol. Pará, señores. Esto como el básquetbol. Esto como el básquetbol. No se puede resbalar por las dos. Claro, ahí está. Muy bien. Te dejo el básqueto acá. Gracias, Rurro. Gracias, gracias. Por favor. Muchas gracias. ¿Se ha sentido discriminado alguna vez en Uruguay, Howard? Vamos, Howard. No me la respondió antes, ¿no? Pero vamos a dejarlo que se explaye un poco más en la respuesta. Sí. Sí. No la invoca, por supuesto, ¿no? Las reglas del juego son esas. ¡Oh! Muy bien. Muy buena. Siguiente oportunidad. Hay que cambiar el lado mañana, ¿no? ¿Soy un básquetbolista o nada? Soy horrible. No, ¿qué vas a ser horrible? Este juego es muy difícil. ¡Oh! ¡El peor helado! Te pusimos muy lejos de la mesa. Oh, no, baby. Bueno, Howard, por la respuesta anterior, has sentido discriminación en Uruguay. Sí. ¿Y cómo? ¿Y en qué circunstancia? ¿En qué situación? ¿Un ejemplo? ¿Por ejemplo? Un ejemplo es, yo estuve viviendo en un edificio grande, Recheto, en un año. No, 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 no. Y yo estuve llegando a la puerta a ese edificio donde yo recién fui de compras y estaba llegando y sin mi mano y yo, hay una que estaba adelante de mí con la puerta. Y yo dije, hey, ¿podés parar con mi mano? Porque no quería bajar. Claro, correcto, correcto. Y estaba llegando así, medio, medio rápido, y me pide que abierta la puerta y se cerra en mi cara. Te cerraron la puerta en la cara. Sí, me cerraron la cara, pero bueno, entonces mi baja me ponen ahí. Tuviste que abrir, claro. Fui de ascensor y yo ya estaba ahí. En el ascensor, o sea que llegaste igual. Sí. Si no quería subir contigo, mala suerte. Muy bueno. Howard, muchísimas gracias por la sinceridad. Vamos a darle un aplauso. Vamos a darle un aplauso. Así da un aplauso que se desplazabras la noticia. Vamos a darle un aplauso. Y nada. Gracias.